Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Este es el tiempo de Dios para esta generación. Es el tiempo del mover de Dios. En Greenville, Carolina del Sur, existe un punto de encuentro donde se decretó el propósito y el mover de Dios para las naciones. Este punto es el Centro Global de Avivamiento. Con su pastor, Félix Fernández. Hoy es un día de victoria, porque mientras yo me mantengo animado, Jehová mandará a su ángel para pelear por mí. Porque mi ánimo es una acción profética que le dice a Dios, todavía estoy creyendo, todavía estoy esperando, todavía estoy en posición. Ven, acompáñanos, descubre el verdadero propósito de tu vida y recibe un milagro de parte de Dios. Jueves a las 7 de la noche, sábados a las 7 de la noche y domingos a la 1.30 de la tarde. Ahora, más cerca de ti, en la Plaza Latina, en el 6119 de la White Horse Road, Greenville, Carolina del Sur, 29611. Centro Global de Avivamiento, decretando el mover de Dios en las naciones. El sistema de acceso a la plataforma de información del mundo ya fue implementado. Se utilizan los códigos, código de bar, código de alarmas, código para internet, código para cuentas bancarias, código para seguridad nacional. Es necesario que se incluya un código que corresponda a las emergencias espirituales de la ciudad y la nación. Este es el Código de Vida. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en la Univancia, el Centro Global de Avivamiento. En Greenville, Carolina del Sur, presenta Código de Vida, con el Pastor Félix Fernández. Lléname, úsame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles. Dirígeme, respáldame, pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles. Quiero más de ti, ahora, en este momento enseguida. Quiero que el mundo te vea y te escuche, y todo lo que haga y diga. Si yo soy tu templo, que mi lámpara esté encendida. Quiero ser un ejemplo y que vean a Jesús a través de mi vida. Hermanos y amigos, les saluda el Pastor Félix Fernández. Quiero darle la bienvenida al programa Código de Vida en este día. Y hoy contentos y orgullosos de tener con nosotros a Redimidos. Los recibimos con un fuerte aplauso. Estamos contentos de tenerte aquí, en Centro Global de Avivamiento, en Greenville, Sur Carolina. Y la primera pregunta que tenemos para ti es, ¿cómo llega Redimidos a los pies de Jesucristo? Bueno, si pudiera decirlo de manera rimada. Muchas personas conocen mi testimonio a través de mis canciones. Otros que han tenido la oportunidad de que yo lo dé en una iglesia. Pero de la manera que llegué, de ese pequeño corto momento, para no contarle todo el proceso de drogadicción, venta y consumo de drogas. Pero, ¿cómo llega a los pies del Señor? Yo estaba caminando por la calle y me encontré con un varón, frente a una cafetería y entablamos una conversación. Me dijo, muchacho, tú tan joven y fumando, es que no te das cuenta que eso te está matando. Yo le dije, como burla, usted tiene razón, pero seguí con mi cigarro y él me miraba con compasión. Me preguntó que cuántos años yo tenía y yo le dije 19, mientras que me reía. Me dijo, oye, ¿nunca te han hablado de Jesús? Y yo le dije, sí, panita, el que murió en la cruz. Pues búscalo, entrégale tu vida, que Él te ama. Y yo le dije, lo he pensado, pero la calle me llama. Me puso la mano en el hombro y me miró a los ojos. Y lo que me dijo, me puso el cuerpo flojo. Que yo estaba trabajado y cargado por el pecado, pero que Cristo dio su sangre para que descanse perdonado. Salí de ese lugar llorando y mirando al cielo. Y el cigarro que yo tenía se me cayó en el suelo. Y mientras más lloraba, más libre me sentía. Al cielo yo aclamaba y desde ese día, ya no más arrebato, no más resaca. Soy redimido y de aquí nadie me saca. ¿Cuándo tú te das cuenta de que tienes ese don? Para escribir y para frasear estos poemas proféticos y bíblicos. ¿Tenías ese talento desde pequeño o se activó cuando ya estabas en el camino del Evangelio? Fíjate, así como habla la palabra de los talentos, Dios te da el talento. Aún ese talento que tú tienes, recuérdate que a nosotros no nos hizo el enemigo, nos hizo Dios. Y Él te da el talento aún cuando tú no le estás sirviendo. Pero tú lo desconoces, ¿para qué está hecho? Es por eso que hay gente que utiliza su talento para otras cosas que no tienen que ver con engrandecer la gloria de Dios. En mi caso, a mí me gustaba la música en general, toda la música. Y mientras más vieja, mejor. Mucha gente se encontraba en realidad un muchacho joven de 16 años que le gustara la música de Rafael, de Leo Fabio. Hay gente que también diciendo, es santo. Cosas viejas, pero lo único nuevo que me gustaba era el rap. Y en el lugar donde yo trabajaba, siempre me pasaba rapeando, inventándome canciones, parafraseando. Y una vez me convierto a Cristo, me encuentro con un joven llamado Luz Verón Ramírez, a quien tú conoces. Sí. Que me decía, tú puedes hacer eso en la iglesia. Y yo no lo relacionaba mucho, porque la versión del evangelio que yo tenía es la que tenemos como cultura. Que la cultura nuestra, a veces, sin tú ser cristiano, te dice lo que debes ser un cristiano. No sé si me entiendes, porque tu tía es evangélica, tu tío es evangélico. Y yo decía, no, pero no se puede ser rapero y ser cristiano. Wow. Solo por cultura, sin conocer la libertad en Cristo. Pero le desgracia que yo me puse en camino a este hombre y empecé a hacer canciones, poquito a poco, poquito a poco. Y lo puse al servicio del Señor. Y Dios usa al hombre en lo que el hombre es efectivo. Yo puedo hacer muchas cosas, pero él sabe que lo que yo mejor domino es rapear. Déjame ayudarte, confío que de esta vas a levantarte. Déjame demostrarte lo especial que eres, para que veas cuando ríes cuán hermosa eres. Toma mi mano, no tengas miedo, caminaremos hacia tu destino sin prisa. Alza tus ojos y mira hacia los cielos, deja que Dios despierte tu sonrisa. ¿A dónde se fue aquella hermosa sonrisa que hacía ver tu rostro brillar? Sería capaz de llevarte a la luna para verte sonreír. Dime qué tengo que hacer para que olvides lo que te hace llorar. Toma mi mano y camina conmigo, te prometo ser feliz. Hermano y amigo, si usted siente en su corazón ayudarnos a expandir las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y proclamar el año de la buena voluntad del Señor, envíe su colaboración al Centro Global de Avivamiento o Unción 24, al P.O. Box 4182 Greenville, Sur Carolina 29608 o acese a www.unción24.com y elija la opción Donaciones. El que siembra cosecha gracias anticipadas por su generosidad. Código de Vida Con el Pastor Félix Fernández Estamos en esta entrevista en Código de Vida y de verdad que queremos saludar a todos los que están viendo este programa en este día. ¿Cómo se da la transición de tú introducirte en la iglesia cristiana que en ese tiempo no estaba muy acostumbrada a manejar el término rap dentro de la congregación y estos mensajes? ¿Cómo pudiste introducirte y poder cambiar los paradigmas de los ministerios y las iglesias de ese tiempo? Fíjate Pastor, la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagazos que los hijos de la luz. Yo te agradezco que cada respuesta la podemos dar como si fuera una enseñanza. El mundo no es como la iglesia. A veces la iglesia siempre mira la parte mala de las cosas. Y cuando hablo de iglesia no me refiero a la iglesia en general, sino a la iglesia como la parte religiosa de la iglesia que todos cargamos ese poquito. Entonces, es muy fácil para nosotros decir es que esa música no es de Dios o es que ese estilo de mover los brazos no es de Dios. Es que esos zapatos no son de Dios. Y el mundo no. El mundo dice, sí, ya úsalo para nosotros. Porque son más sagazos que los hijos de la luz. Entonces, cuando yo vengo al Evangelio y me toca esta parte de tener que querer convencer a la iglesia de que también era de Dios, le agradezco tanto a Dios que nunca hice canciones para lanzarle pullas a la iglesia ni para decir, ustedes no me quieren, que es lo que normalmente hacen los reperos. Pero la iglesia de Dios es algo muy delicado. Es la niña en los ojos de Dios. Es la novia de Cristo, aunque no sea perfecta. Entonces, le agradezco a Dios que nunca malgasté mi tiempo en defenderme, sino que dejé que sucediera otra cosa. El problema no es el género musical que tú cantas, sino qué sucede cuando tú cantas. Redimidos, esto que dices me acuerda el caso de Samuel cuando Dios lo envía a escoger a David y él va buscando el rostro, la altura, los brazos, los ojos. Y Dios le dice, no, ese no, ni tampoco el otro, ni tampoco el otro. Y le habla fuerte, le dice, porque tus ojos miran lo que está delante de ti, pero yo miro el corazón, lo que está adentro. Y me impacta también lo que dijiste con respecto a la sagacidad de la gente que está en el mundo. Yo le hablo a la iglesia constantemente y le digo, ese verso está en la Biblia, pero no es para mí. Ese verso está en la Biblia, pero yo en mí no lo aplico. Porque no es posible que un inconverso tenga más valentía que yo, más sagacidad que yo, más fuerza que yo, más ánimo. Ahí va un aplauso, yo creo, ¿verdad? No es posible, no es posible. El verso está en la Biblia y yo lo respeto como la palabra de Dios. Es claro, y de hecho que ese verso está ahí, no es diciéndote que tú tienes que ser así, lo dando como una crítica. Es como dijera, qué pena que los hijos de las tinieblas pican alante. Esa sería la traducción, qué pena. Eso no es para que tú lo abraces, ah, los del mundo son más sagaces que yo, es para tener la actitud que usted tiene. Exactamente. Entonces, cuando yo veo ese verso, ese verso es como una avispa que me pica y me hace salir corriendo y me activa, porque no puedo yo dejar que el enemigo y su sistema sea más ágil que yo para el reino de Dios. Y yo creo que todo el que está viendo la entrevista y el que está aquí también debe asumir esa actitud. Tenemos que ser gente valiente, positiva, enfrentar todo aquello que viene en contra de nosotros y sobre todo con la visión que Dios nos ha dado. Quiero felicitarte por tu valentía, porque yo conocí tus inicios y sé del movimiento que había, verdad, para querer impedir que siguieras adelante. Pero luego entonces sale ya Redimidos, y con ese dos, ¿de dónde viene ese nombre? Mira, Redimidos suena en plural siempre. Yo recuerdo que al principio, yo siempre cuando salí, andábamos primero un grupo de gente de diferente ritmo, Luperón, yo con el rap, mis hermanitos, o sea, mi hermano GG con Chiqui al lado, y sonaba en plural. Y la gente en República Dominicana, lo primero que tú le presentas, es lo primero que amarra. Aunque no éramos un grupo, porque no puede ser un grupo donde yo cante todas las canciones y ellos canten una canción que se llama La Droga y el Sida. Pero suena siempre en plural, porque yo desde que empecé a escribir las canciones, mi deseo, lo que Dios trató conmigo es, escribe las canciones donde los individuos se sientan como si fueran ellos que la van a cantar. Me explico, Redimidos somos todos nosotros. Mis canciones son canciones que hacen que el joven en la escuela la quiera cantársela en la cara a aquel que no quiera aceptar a Cristo, aquel que lo señala. No sé si me entienden. Que no lo vean como, ah, esas son las canciones de él. No, que usted diga, esas son nuestras canciones. Lo del número dos, lo del número dos, ahora no tiene ningún significado espiritual, simplemente el artista gráfico, sabe que el dominicano, el artista gráfico le parecía gracioso que en vez de escribir T.O.S., escribirlo como un número dos. Yo redimí dos, entonces se quedó así hasta el día de hoy porque tú conoces lo que es un trademark, un nombre que haga que la gente sepa, ese ya yo sé de quién me está hablando. Entonces, por eso lo hicimos. Muy bien, fantástico. Hay algo que nos llama la atención en tus canciones y es que son canciones de valentía, canciones que vienen con una unción profética de rompimiento y algunas son agresivas proféticamente para el sistema y el status quo que tenemos. ¿De dónde nace esa agresividad, esa valentía en las canciones? Mira, no hay una manera de tú decir la verdad que la gente no se ofenda, no existe, ese formato no se ha inventado. O sea, entonces, el género musical que yo represento ya de por sí es conocido por ser un género fuerte, agresivo. ¿Qué sucede? Cuando yo le canto a esta generación, que es la generación más acelerada que ha existido, un rap, los jóvenes que están allá afuera inmediatamente identifican qué tan convencido yo estoy de la verdad que les estoy diciendo. No es lo mismo decirle, yo no canto basura, que decirle, yo no canto basura. O sea, mi actitud tiene que estar amarrada a lo que yo creo, a lo que yo confieso, a lo que yo pienso que es correcto. Entonces, en todos mis discos siempre hay una canción que es la primera que sale, casi siempre, que es esa canción fuerte. Uno canto basura, o voy delante, o ruge. Y me conocen porque en cada disco hay una canción como esa. Ahora es ofensivo y escandaloso porque en realidad el cristiano tiene que quitarse ese peso de encima de querer caer bien siempre. Tu trabajo no es siempre caer bien, tu trabajo es hacer el bien. Nuestro trabajo es hacer el bien. Entonces, hay veces que hacer el bien le puede caer mal a otro, pero tú tienes dos cosas, dos opciones. O estás viviendo para Dios o estás viviendo para el hombre. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. No es que seas mala persona, no es que seas siempre peleón. El amor de Cristo se va a reflejar siempre, pero hay veces que nosotros confundimos. Creemos que amar es pasarle la mano a la gente por encima. Amarlos de verdad es no dejarlos igual. No dejarlos igual. Y a veces hay que ser un poquito bravito con el rap. Exigir es fácil, señalar es fácil, delegar es fácil, condenar es fácil, ordenar es fácil y quejarse es fácil, pero dar el ejemplo es lo difícil. Qué lindo vivir de lo que el otro paga y lo que me toca hacer que otro lo haga. Pero así una revolución no se propaga, no se puede cambiar un pueblo de mente vaga. Dime tú, ¿qué ganaste yendo a la televisión? A tirarle a tu gobernador una maldición. ¿Devolviste el empleo a quienes lo perdieron? No, pero te lo gozaste y te lo aplaudieron. Si de verdad quieres ayudar a la población, ya deja de llevar un mensaje de frustración. Tanto mal acción es lo que tienes que hacer y reconocer que el cambio solo se puede hacer. Con Dios, Dios en ti, Dios en mí para poder hacer la diferencia. Es con Dios, Dios en mí, Dios en ti nuevamente nueva conciencia. Con Dios, Dios en ti, Dios en mí para poder sacar el problema de raíz. Con Dios, Dios en mí, Dios en ti y lo único que puede transformar este país. Cuando inicias, tienes que tener un mentor, un pastor, una iglesia y en ese tiempo pues el rap no era aceptado en la congregación. ¿Qué hombre de Dios o mujer de Dios o qué ministerio te abraza para poder cubrirte y defenderte de los ataques que venían por el género que ellos no aceptaban? ¿Cómo se da esa situación? Al principio era un poco más fácil en cuanto a mi cobertura para eso porque yo me congregaba en una iglesia que como estuvieron conmigo del principio y vieron todo lo que Dios hacía conmigo eran los primeros defensores en cuanto a eso. Me desean mi verdad porque tenían que decirme para poder formar una persona no es solamente aplaudirle sino corregirle. Entonces en la iglesia donde yo vengo Iglesia Cristiana Elohim que con el tiempo se hizo famosa como la iglesia era rapero porque se levantaron otro grupo de rap de allá allí yo no tenía ese tipo de inconveniente luego voy a Puerto Rico voy a la iglesia Fuente de Agua Viva y mi primera reunión con el pastor era para que él entendiera lo que yo hacía le doy gracias a Dios que entiende lo que yo hago y ahora mi cobertura es Casa Vida en Atlanta los pastores Nelson y mi Italia y mi relación con mi congregación en cuanto a lo que yo hago yo le doy gracias a Dios que no sé si es que a ellos le gusta el rap o es que oran primero para prepararse y tener un rapero en la casa pero de por sí no es fácil para un pastor para ningún pastor del mundo tener ministerios ministerios que la mayoría la mayor parte de su tiempo es estar viajando siempre y cuando tengan un miembro no quiero hablar que yo soy el mejor miembro del mundo no me gusta hablar de mí por mí mismo pero si hay algo que yo he aprendido es que si tengo un ministerio de salir yo nunca puedo perder el contacto con mis pastores siempre hablo con ellos saben que yo estoy aquí saben donde estoy saben si voy a cantar solamente si voy a predicar ellos saben todo lo que yo voy a hacer y créanme que eso me hace sentir muy bien no es una parte religiosa de mí sino que es un orden que empieza desde allá arriba y llega hasta acá abajo woman veo tu cara y tu cara no miente más ten presente que siempre contarás conmigo woman quiero sanar ese dolor que sientes y que no olvides que siempre yo estaré contigo woman yo reconozco tu fragilidad por eso quiero estar contigo en tu debilidad woman cambio tu angustia por tranquilidad cambio tu llanto por felicidad y en mi corazón hay una fuente de amor para que te laves esa cara de tristeza levántate y vuelve a sonreír para que todos vean tu cine igual belleza abre tus alas y vuela bien alto olvida lo pasado y remóntate a las alturas te ofrezco mi soporte en medio de este quebranto te llevaré a donde estarás segura woman don't cry con your smile everything is gonna be alright for you no llores más vuelve a reír vendrá un día mejor para ti woman don't cry con your smile everything is gonna be alright for you no llores más vuelve a reír vendrá un día mejor para ti el tamaño de mi amor por ti es mucho más grande que la herida que en ti sigue sangrando la fuerza de mi amor por ti es mucho más fuerte que ese dolor que te sigue atormentando déjame abrazarte déjame ayudarte confío que de esta vas a levantarte déjame demostrarte lo especial que eres para que veas cuando ríes cuán hermosa eres toma mi mano no tengas miedo caminaremos hacia tu destino sin prisa alza tus ojos y mira hacia los cielos deja que Dios despierte tu sonrisa ahora quiero saber sobre tu esposa y sobre tu bella niña para que esté esa niña llegó la primeramente la bella esposa como Dios te concede el privilegio de conocerla acuérdate que para que sea la bella niña te la bella esposa y te el bello esposo entonces disculpame me faltó eso broma broma bueno mi esposa es puertoplateña solo era amigo de su padre que me invitaba a predicar a cantar en la iglesia y yo la veía a ella pastora de jóvenes y ella todo formal con su como se llama esta blusa que las chicas usan que tienen como una hombrera blazer esa cuadradita todo así la pastora de jóvenes todo era así pero un día yo la vi vestida diferente su pelo arreglado diferente no tenía las hombreras del blazer había un evento especial y yo la vi y mis hermanos empezaron a decirme si es ahí si es con esa sielva te apoyamos porque mis hermanos me celaban más que no sé si me entiendes no pasa mucho común en los varones pero en mi caso en mi tiempo de soltería yo tenía demasiada gente que me celaba que no dejaban como que la gente se me acercara le doy gracias a Dios por eso se metían como demasiado en mi vida pero eso eso ayudó mucho ayudó entonces ellos me empezaron a decir si ahí sí y ellos no sabían lo que yo estaba pensando el caso es que yo me le declaré por teléfono y ella criticaba eso ella le enseñaba a sus jóvenes en la iglesia si un hombre se le declara por teléfono como eso por teléfono que pasó ella acabando de predicar eso un sábado antes el martes después yo le dije por teléfono yo quería decirle que bueno eso mismo no me salían las palabras y me sale me sale la me sale la cosa más rara que tú me gustas eso fue lo único que le dije y yo solamente escuchaba de aquel lado ¿qué quieres que te diga? yo por lo menos que vas a orar y que vas a considerar historia larga corta es que yo se lo dije un día antes de irme de gira para los Estados Unidos una gira que duró tres meses y yo la llamaba todos los días pero ya yo creía que era mi novia no la estoy viendo pero ya eso era mío a tal nivel tuve tanta fe usted que predica mucho fe y que cree mucho yo me fui un nivel más loco todavía que yo todavía sin verle la cara después de haberme declarado yo investigué el sai de su dedo y le compré el anillo de compromiso wow ahí va un aplauso eso se llama fe agresiva fe arrebatadora y cuando llegué a República Dominicana yo no le pregunté si quería yo le pregunté si se quería casar conmigo y su padre después de la reunión nos juntó los dos ya para dar el mensaje de esta respuesta nos juntó los dos y nos dijo varón mire bien a mi hija y yo la miré y él me dijo mírela de nuevo y yo la miré y él me dijo mi única ley es que lo que se le ve es del novio y lo que no se le ve es del esposo wow ese pastor estaba agresivo y ahora tu niña como se llama mi niña se llama Samanta es un regalo hermoso está viajando conmigo desde que tenía dos meses de edad mucha gente siempre se preocupa por mí más que no sé si más que yo mismo siempre tiene la preocupación y esa niña tendrá vida donde estudia se lo digo por si alguien lo quiere saber mi niña tiene homeschool ¿qué es homeschool para los latinos? homeschool es escuela en casa no es más fácil como mucha gente piensa que es porque estamos en la casa hay más libros son más las clases son mucho más exigentes hay que estar demostrando cosas viajamos con su maestra personal porque la persona tiene que hablar inglés perfectamente la que le dé las clases a ella y yo con el inglés y mi esposa nos defendemos ¿cómo Dios te da la facilidad para integrar y conocer músicos algunos bateristas otros pianistas otros que trabajan en la masterización otros que trabajan en la parte de grabación el ingeniero de sonido que anda contigo que es nuestro amigo ¿cómo Dios te conecta con tanta gente diversa? mira el rap lo que yo hago es una música que tú tienes que dejarte quebrantar poco a poco porque es una música muy cultural y yo no quería tocar con músicos en vivo al principio yo solamente quería la pista porque hay unos sonidos en específico que se hacen que yo creo que ningún músico lo va a hacer y me fui abriendo y me diendo cuenta que la música es música y la música y si es música se hace con músicos entonces ya en mi andar Dios me fue poniendo personal en el camino que lo conocía de hace tiempo como el caso de Imáil Ovalle mi baterista que es el tercer baterista que toca conmigo no porque yo los voto sino porque yo siempre les doy a los músicos les digo si se te abre una puerta que tú pienses que vas a estar más ocupado y que se acerca más el propósito de Dios para ti créeme que si me lo aviste con tiempo te puedo decir tranquilo ¿has tenido alguna experiencia de algún joven que se haya acercado a ti y te haya dado un testimonio de cómo Dios lo ha impactado a través de tus canciones? ¿ha tenido alguna experiencia que te ha tocado a tu corazón? son muchas el tamaño del testimonio va a variar dependiendo de la expectativa que tú tengas porque para muchos un testimonio grande es alguien que salió de las drogas o alguien que se levantó de una silla de ruedas o alguien que era hechicero y yo le prediqué y se convirtió o alguien que me iba a matar con un cuchillo y yo le puse la mano y dije párate ahí y se quedó paralizado hay gente que pone niveles de grandeza dependiendo de su expectativa pero si pensamos en la palabra de Dios el testimonio más grande más grande usted lo ha visto todos los días yo lo veo todos los días aunque usted tiene un testimonio como Dios lo sanó de cáncer pero usted y yo sabemos que el testimonio más grande que existe es saber que mi vida no se merecía estar salva que yo estaba más frito que frito ley y que así conocí a muchos más frito que frito ley y pude darle una palabra donde dijeron acepto a Jesucristo como único y suficiente salvador gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista y a ustedes amigos de Código de Vida un privilegio haber compartido con ustedes el Pastor Félix de Centro Global de Avivamiento en Carolina del Sur hasta la próxima entrega Amén Amén